Muy buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la agencia mexicana de noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, arroba AMX Noticias y arroba Raimundo Tenorio, además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Se ha cumplido un mes desde que se presentó el paquete para combatir la carestía y la inflación en Palacio Nacional. Este paquete incluye 24 productos alimentarios que se había ofrecido por parte de productores y comercializadores que dejarían de aumentar de precio como un compromiso para proteger el poder adquisitivo de las familias y a un mes de ello parece ser que lo único que bajó de precio fue el limón que llegó, usted lo recuerda, a precios de escándalo. Pero quién mejor para analizar y explicarnos en cuentas claras la evolución de la inflación que Luis Pérez Lezama de Saber Think Tank, Ding Lab, Veracruzano. Muy buenas noches, Luis. Estimado doctor Raimundo Tenorio, qué gusto saludarlo, por supuesto, a usted y a su auditorio. Estamos a la orden. Gracias, señor. Como siempre, bueno, pues quién mejor que tú para llevarle este seguimiento a este paquete llamado contra la carestía y la inflación. ¿Qué tanto este paquete ha podido satisfacer las apremiantes necesidades de quienes ven afectado su poder adquisitivo? Doctor, podremos decir que es pronto para pensar en algún resultado del PASIC. Eso sería lo fundamental. Pero sin embargo, desde que esto inició, es decir, desde que se gestó la idea y la estructura se hizo pública, comentamos que era por demás ineficiente trabajar en temas arancelarios y sobre todo únicamente energéticos. Entonces, lo que ya adelanto es dando, si acaso, ese beneficio y la duda que ya decimos que será por demás infructuoso. La realidad es que no va a funcionar ahora, no ha funcionado y en lo sucesivo no ocurrirá. ¿Por qué? Mire, doctor, estamos delante de mucha presión sobre el tema energético, mucha preocupación sobre estos escenarios que incluyen aspectos sobre financiamiento público, es decir, sobre una especie de subsidio. Sin embargo, el tema del entorno internacional es básicamente afectado por mercancías alimenticias. Entonces, la inflación hoy día lo que está mostrando es una presión sobre alimentos. Para darnos una idea de los siete y fracción puntos de la inflación, la mitad, el 50% está enfocado a alimentos. Entonces, realmente el tema energético, el tema arancelario, no había sido, no había venido siendo el enfoque del entorno internacional. Entonces, lo que vemos es que hay falta, por supuesto, de coordinación. No participa el Banco de México, no participa como tal de un acuerdo fiscal, no solamente político. Y por tanto, me parece que en los siguientes meses no debemos esperar mucho, doctor, de este programa, porque finalmente las condiciones macroprudenciales a nivel internacional no están alineadas con el pensamiento de este gobierno sobre de que el hecho es transitorio, o como nos dijeron esta semana, están peor en otros lados, doctor. Sí. Luis, una preocupación desde siempre tú has tenido con el consumidor, pero también los productores en donde la inflación ya llegó a dos dígitos. Es correcto. Y seguirá en ascenso. Estamos viendo estos dos dígitos y ya vemos en el subyacente algunos indicadores de dos dígitos, como justamente el bloque de mercancías, en particular alimentos, bebidas y tabaco, que insisto, raya el 12, 13 por ciento. La realidad es que se ha comentado durante el último reporte que la inflación se suaviza un poco. Es importante decirle al auditorio que no, no se ha suavizado. Seguimos en niveles de cierta de 7, 6. No importa si es 7, 65, 7, 68, 7, 6. Y lo que es peor, doctor, hay que dar lectura solo a la última quincena y no todo el mes de mayo. Y la última quincena está en 7, 71. Pero voy más allá. Hemos insistido en el hecho de que este 7, 71 o 7, 60 no reflejan el gasto familiar porque cada uno de nosotros tiene una conducta distinta y consume de manera distinta. Por lo tanto, es muy probable que la Macasa que hoy nos escucha esté consciente y esté de acuerdo que la inflación de su hogar es infinitamente superior a ese 7 por ciento que es solo una guía y un faro y que básicamente está compuesta esa inflación hoy día en efecto de alimentos, pero de frutas y verduras. Y esos son niveles de 20, 25 por ciento. Ese es por un lado. Por otro, doctor, si le diéramos ese beneficio del que hemos hablado al tema energético de la gasolina, de que no está subiendo, como nos dicen. A ver, entonces vamos a normalizar un litro de magna que está en 22 pesos. Vamos a normalizar un kilo de tortillas en 20, 21 pesos. Eso no es combatir a la inflación. Es únicamente un paliativo que nos va a costar a todos los mexicanos. Por eso yo he insistido con los auditorios de que no debemos esperar mucho de este programa y no debemos esperar mucho del entorno internacional, pero sí tenemos mucha tarea por hacer a nivel interno, doctor. De quien sí debemos esperar, y tú lo has advertido aquí en Cuentas Claras, es de que nosotros no tengamos compras de pánico ni especulativas para no impulsar malos precios a la alza. Pero esta semana que pasó, llamó particularmente mi atención en tu plataforma de videos, el que también te refieras a que nosotros como consumidores también tenemos valor en el entierro con nuestros instintos y emociones para consumir. ¿A qué te refieres con eso, Luis? Somos, y lo digo en el sentido amplio y genérico, somos un animal inflacional, porque finalmente tenemos un instinto, ¿no? Nos gusta consumir y como he comentado en otros foros, a veces entramos en un estado etílico de consumo, ¿no? La felicidad de pronto nos embarga y gastamos, ¿no? No es que esté mal, y aquí hay que ser muy claro, ¿no? Cada uno tiene derecho a gastar su dinero como mejor le parezca, porque ya lo trabajó. Pero el mundo, y en particular México, vive un proceso productivo muy limitado. Entonces son tiempos, doctor, de ser un poco más cuidadoso en el sentido de no tomar aquello que deseamos, sino todo lo que necesitamos únicamente. Eso es por un lado. Por otro lado, ni siquiera es un parámetro pues muy personal o muy propio de un servidor, sino el hecho es que el canal de transmisión monetaria, la fuente de mayor contaminación para la inflación, es justamente el canal de expectativas. Y en este momento todos tenemos la perspectiva de que el futuro va a ser más complejo y que las cosas van a seguir subiendo de precio. Entonces me parece que una manera en la cual podemos desentender un poquito de lo que está limitadamente haciendo el gobierno y de lo que no podemos cambiar, que son los aspectos de oferta a nivel mundial, es nuestra conducta como consumidores. Es bien importante que nos vayamos al escenario de comparativas, ¿no? De el verdadero valor de los bienes está en aquello que nos da uso y no en las marcas y no estamos en contra de lo nacional o lo extranjero. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que si nosotros no nos ayudamos, vamos a generar o seguir generando una espiral inflacionaria, doctor, que solo alimenta esta paranoia en la cual, como ya se ha dicho bien, pues los pobres salarios están muy, muy lejos del aumento de precios. Pero esos precios los provocamos nosotros porque finalmente, doctor, los precios, es importante que la doctora lo tenga presente, son una fuente de información, reflejan la escasez o la abundancia. Y en este momento somos nosotros los que estamos contaminando y no hay realmente tal escasez. Lo que está pasando es que nosotros estamos dando una perspectiva de mucho mayor demanda. Ahora bien, hay muchos quienes se anticipan a que los precios sigan subiendo y por eso consumen, mi querido Luis. Entonces, ¿estamos atrapados en el medio? Es correcto, estamos atrapados en el medio y aquí lo fundamental es que existan pactos y acuerdos que no solamente vayan de manera unilateral en función de tal o cual sector o segmento, sino que realmente regresemos a un compromiso solidario. Quizá la palabra sea familiar hacia el pasado, pero la realidad es que solamente a través de la unidad y el concierto de la sociedad civil, por supuesto gobiernos, pero además el empresariado, es como podremos encontrar precios de equilibrio. Y una manera de cooperar básicamente con este contexto es que nosotros aprendamos en este momento a ser más prudentes en nuestras compras y los consumos. ¿Por qué, doctor? Porque muchas veces estamos secuestrados por nuestra calidad de vida, no estamos acostumbrados a consumir ciertas marcas y eso nos hace no ver el panorama al que estamos inmersos. Para salir de este pantano en el que bien describe usted, doctor, hay que hacer una pausa en lo que significa la calidad de vida, porque finalmente es un estado de emergencia y no hay que olvidar que este estado de emergencia, si nosotros seguimos así, seguirá generando subsidios que a la postre nos se van a convertir en más impuestos para nosotros y finalmente en un problema financiero para el país. Así que somos actores protagónicos, pero no debemos ser responsables ni culpables del futuro si no nos frenamos. Ya lo creo. Luis, sin duda que como dice un dicho, hay que para llegar a viejo hay que escuchar este consejos. Yo sí voy a llegar, estoy escuchando los tuyos, por lo cual te agradezco muchísimo, Luis, que esta noche nos pongas en cuentas claras lo que está ocurriendo con la inflación y lo que como consumidores debemos actuar. Muy buenas noches, mi querido Luis, muchísimas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias y estar atentos porque esto va para largo. Ya lo creo que sí, y aquí estaremos contigo dándole seguimiento. Pues ya lo ve, no solo los precios suben por el incremento de costos de los productores, sino también por nuestros impulsos y emociones, tal y como acabamos de escuchar en la voz de Luis Pérez Lezama. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.